Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hacer un paréntesis en nuestro ciclo de catequesis habitual para que podamos reflexionar sobre la realidad de tantas personas que tienen que dejar su tierra buscando un lugar donde poder vivir en paz y con mayor seguridad. En los testimonios de migrantes que he escuchado se repiten con frecuencia la palabra mar y desierto. Lamentablemente los mares y los desiertos de las rutas migratorias son lugares donde mueren muchas personas y por eso, como dije en otras ocasiones, se han convertido en cementerios. También en la Biblia el mar y el desierto son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son pasajes que el pueblo debe atravesar para alcanzar la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes. Es decir, que sean vías de acceso seguras donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor por tantas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de un porvenir y por quienes los reciben y acompañan devolviéndoles la esperanza y abriendo nuestros caminos de libertad y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, consuelo de los migrantes, los cuide. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos